Hey banda, el día de hoy vamos a estar jugando un rato más aquí al Outlast Murió nuestro compa ¿Saben algo que extraño de algún juego? Es por ejemplo la mecánica de poder cargar gente en el Dead Space Está muy cagado De hecho, a ver si me escucho bien Está muy cagado Ok, si me escucho bien Está muy cagado, entonces siento que como que poder levantar a mi compa y ser como que ¿Qué onda carnal? Este, bueno, vamos por acá La última vez escapamos de un enfermero loco Nos sacamos a través de una parte que Y yo lo tengo como chingame la retina Sé que parte del chiste de este juego es estar en la oscuridad Y obviamente no pienso quitar esa parte Pero O sea, tampoco el punto es chingarse los ojos Este Ok, vamos por aquí ¡Ah, hijo de la puta verga! ¡Ah, hijo de la puta verga! ¡Ah, hijo de la puta verga! Y rompelo ¡¿Qué? What the fuck? No, eres mío! Soy un hombre libre, no soy de nadie! Ok, mejor Me quedo aquí encerradito un ratito Vamos a esperar a que pase nuestro compa Como que el gato me haya llegado con una sierra y de repente nada más me haya metido al fuego Como que no me da muy buena espina de él No lo considero un buen partido Podría decir que no es la peorcita de Grindr que he tenido Este... Ok ¿Hay alguna nota? Lejo dios dios Todavía es la única nota que hay En la cocina No pidas ver mi cuerpo lisa cuando muera Y termines con todas las demandas que te permitan recuperar esta grabación de manos de La armada de abogados y psiquias corporativos de Murkoff No hagas que te enseñe mi cuerpo, solo entiérralo o quémalo Deja que mis ciclos me recuerden entero Ese hombre está comiendo carne humana Y mira y veo su rabia Algo de deseo pero sobre todo hambre Por favor No hagas que te muestre mi cuerpo Eh... Selección de... Sexo En las contratistas del Monte Massif Nota el formulario Todo el material presente ha de transcribirse de acuerdo al formulario 4083 Con las revisiones forenses que favorezcan a la demanda 1200715 En proceso Autor Ethan Esta es una solicitud de consulta legal Específica para la demanda en proceso de Melissa Cho contra la psiquiatría benéfica de Murkoff Inc. Archivado originalmente en 2010 En el momento del cese de la señora Cho Los efectos psicosomáticos del motor morfogenético sobre personal y pacientes femeninos Ya se habían establecido Más de 7 empleadas y pacientes se habían alcanzado la primera mitad del embarazo en cuestión de semanas Antes de abortar a los niños inexistentes 5 5 de ellas con un desenlace fatal Osea básicamente un embarazo psicosomático pero con consecuencias reales Fucked El per... osea no digo que los psicosomáticos no tengan consecuencias reales pero en este caso fue como de que fueron Fueron abortos psicosomáticos Fueron abortos psicosomáticos Que puto loco No fue desgraciado a plantas superiores después de otro edificio si finalmente fuera de las instalaciones del monte masif El extremo carácter confidencial del proyecto War Rider requería secretismo en torno al factor que motivó las resignaciones y ceses Lo que hizo que muchas de las partes cesadas lo percibieran como injusto La señora Cho ha conseguido obtener una orden judicial por la ley FOIA para acceder a los documentos relacionados con su cese Habrá que generar estos documentos y añadir una fecha posterior Proporcionando información favorable mientras se eluden los secretos relevantes del proyecto Manténglas al tanto Intran... Especialmente MM215 Ok Siento que no debería recorrer por acá Uy documentos Bien La lectura alimenta el alma Claro que iba a ser cerrado dice salida Nada que diga salida en este juego va a estar abierto Así de fácil Uy escaleras Ok Ok por acá arriba no Por acá Ok Ok vamos con cuidado Oh Parkour Esto es Con cuidado Esto es Con cuidado Esto es Aquí hay espíritus Chocarreros Chocarreros Ok llegamos No No What the f- Ah que tonto Ok 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 no pasa nada No pasa nada Como ocurría en este juego Cómo ocurría en este juego Ah ahah ahí está No pensaría que podría abrir esa reja pero bueno Uy, no quiero Ah, por acá Uy No, deja de cargar batería Cero, tonto Solo fue para complicar más el nivel No me equivoqué Claramente Desperdizando todos los benditos recursos Que conseguí en el stream pasado Pero bueno Acá hay otra Para colmo no es el mismo botón A ver Aquí bajé Bañamos por acá Aquí siento que todo Quede calladito ¿Era otra batería? Bien Hijo de Estaría abierto Te lo dije ¿Por qué? Oh 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 Oh, ¿por qué siempre me llevo el primer putazo? ¿Por qué se tiene una sierra en la taca? De caso de YouTube Me atoré Ok No es tanto pedo Aquí nada más es rodear Ok De hecho ni siquiera era eso Uy ¡Listo! What the fuck No sé si quiero abrirles la puerta Creo que los dejaré haciendo lo que quieran hacer Buenas tardes ¿Cómo? ¿Están bien? ¿Qué ves? ¿Quién soy? ¡Idiota! ¿Es eso? ¿Ahora ves? ¿Ahora? Creo que se le están pasando muy bien Esa Oh Ok Vengo de aquí Si quieres ir A ver si hay algo por acá A ver si hay algo por acá Agarrar baterías Agarrar baterías Eso está inactivo Entonces Cierra Cierra el gas por favor No Cierra el gas para que se hagan las explosiones de aire Ok Ahora ¿Dónde cierro el gas? A ver Si yo quisiera ver gas ¿Dónde podría ver gas? Chicos ¿Ustedes saben dónde encontrar gas? O sea Estoy pensando Ah mira de hecho Aquí claramente podemos ver gas ¿Dónde más podemos ver gas? Si algo me enseñó el nivel del gordo Es decir Seguir las tuberías Pero Uy Otro documento Ahorita los leemos A ver chicos Necesito que estemos todos concentrados Todos necesitamos pensar en vergas O sea Mira me lo esperaba Hermanito Hermanito ¿Sabe dónde ver gas? Pregunta seria Estoy buscando Dónde puedo ver gas Con ese sonido de fondo Creo que es un buen momento para leer los documentos Dios y familia ¿Tengo notas nuevas? No Dios y familia Extracto de las grabaciones del doctor en medicina Bruce Newhouse Empleado por el hospital del Monte Basif 1958-1965 Padre Clark Nunca mentiría un servidor de Dios Así que déjame al menos decir Que haré todo lo posible para mejorar la seguridad de sus condiciones Este trabajo Todos valoramos lo que hacen por nuestros pacientes Y si se siente amenazado por alguien en particular Comuníquenoslo Podemos aumentar los controles químicos Realizar una lobotomía O aplicar cualquier otro procedimiento tranquilizante Infravalore la contribución que ofrecen sus nervones a nuestros pacientes Sobre todo con toda la profundidad y la naturaleza caótica de la hipnoterapia Nuestros pacientes necesitan las bases sólidas de Dios y la familia No todos nuestros pobres afortunados tienen familias a las que le recurrir Así que la carga es suya Nos confiamos en su Facebook y su dedicación A DPNR Doctor Newhouse El 20 de mayo de 1961 Aspectos ecológicos menos conocidos de la humanidad Tracto 1957 Operaciones de SD Forme ingeniería Influencia del comportamiento humano El uso potencial de psicoquímicos en operaciones de acción política está bien reconocido Aunque no se ha investigado tan a fondo como podría esperarse La división química incluye como objetivo de su programa el estar preparados para apoyar o llevar a cabo operaciones de este tipo Los métodos no químicos para efectuar operaciones de acción política también figuran en el programa Nota El extracto de MKUltra deben presentarse ante la división de servicios técnicos para elaboración de un presupuesto y la obtención de autorización para la investigación continuada del trabajo de Dr. Rudolf Wernick Amplado de Mi 14866 Y el proyecto Warbrider La autopsia de los sujetos de las pruebas recuperadas muestran que contienen químicos, tumores metálicos, pruebas de combustión subtermica Que se les quema la piel Este Y evidencia de elevada dosificación psicoquímica Vease nota 92387 Eche Berlín El 6 de septiembre 1968 Ok 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 Si yo fuera acá Donde lo podría ver Acá hay un botón Oh, son como botones médicos, qué curioso O sea, de que si les pasaba algo, mandaban mensaje con ese botón Ok Ok Si ella entró, yo también ¿Alguno de ustedes dio las pistas de blues? Ok ¡Qué mamada! Ok, entiendo que eso nos va a servir después para escapar A ver, sería bueno recordar cuál es E-227 E-227 Ok, es que lo sentí muy cerca Ok, 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 que puto susto ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede? Ok, es que lo tengo cerca, vamos a estar saltando entre tuberías, chinga su madre Uy No sé cómo no me va a ver aquí, pero bueno No sé cómo es lo que se puede hacer No sé cómo es lo que se puede hacer No sé cómo es lo que se puede hacer No sé cómo es lo que se puede hacer No sé cómo es lo que se puede hacer No sé cómo se puede hacer Pero muy sincero, la verdad, no quiero salir Y no sé cómo es lo que se puede hacer No sé cómo es lo que se puede hacer Ok Estoy relativamente a salvo Bueno Está cerrado Eso está Ay, mierda, se vio muy culero Está abierto ¿Qué chingados fue esa música? ¿Por qué? ¿Tengo algunas notas nuevas? No, todavía no Go away This is my life Cárgate This is mi sitio Hey Ese aquí Perdón Ah, habitación del gas Chicos Vamos a poder ver gas Por fin ¿Alguna vez soñaron de poder ver gas? Por acá Entonces Los ruidos me están poniendo muy nervioso No, stop No, stop Que el putazo me lo iba a llenar Estoy jodido, perdido No encuentro el camino de mi corazón No encuentro el camino de mi corazón Solo veo motivos Para la automorición Espero que no me vea Espero que no me vea Ok, al parecer No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Al requirements Bailamos D dum No hay nada No hay nada El 30% Se me gustó Me gustaría por favor solamente seguir las flechas ¡CHINGADA MADRE! Uh-oh Estoy viendo que realmente mientras no me pegue dos putazos seguidos estoy bien Hijo de puta madre Ya vale, verga Sí, ya vale, verga El cambio de planes De aquí vengo ¿Cómo es que tienen tan buena visión en la oscuridad de estos cabrones? Aquí hay un locker Batería nunca está de más Eso es trampa Así de fácil Eso es trampa Ok Pero ya sé de dónde sale ¡Gracias! No sé si ya llamé suficiente atención como para que me venga a buscar Hijo de puta madre Estoy tratando de evitarte, chingado No sé de nadie Pégame No sé de nadie Alcate Sega No sé No sé No sé Sí No sé A ver, eso lo aguanto. Ok. Chicos, ¡hemos llegado! Vamos a apagar esta madre y vamos a dejar el stream por acá. Llega hasta la radio de la prisión. Ok. Sí, pero la vamos a dejar por aquí porque esa puta madre siempre me causa sacar los fríos. Me parece perfecto. Chicos, ¿los quiero un chingo? Bueno, les agradezco mucho haberse pasado por acá. Y pues los veo probablemente el viernes con otro stream. Estoy entre Zelda y Mario. Así que chicos, ¡los quiero un chingo! ¡Los veo pronto! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!